Hola y bienvenidos a Autopase, acumuló 4 descensos en su carrera, ganó la copa y recopa sudamericana. ¿Qué fue de la vida de Alessandro Morán? Arrancó en Universitario de Deportes, con la llegada de Sergio Marcarián, debuta en un triunfo ante Sporting Cristal a los 22 años. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo espacio y empezó la mala racha. Llega el José Galvez y pierde la categoría, balón, tenis y otro descenso. Encuentra cierta regularidad en el Deportivo Municipal, pero nuevamente pierde la categoría. Se mantiene en primera en el Melgar de Arequipa, hasta que en el Cienciano del Cusco empieza lo bueno. En la Copa Sudamericana fue su destape, después de que los comentaristas de la cadena Fox Sport lo bautizaran como el Davids peruano. Aquí tuvo sus mejores partidos, principalmente en el Estadio Garcilaso. Era incansable e imparable por el lateral derecho. Al año siguiente, la recopa ante Boca fue su consagración final. Freddy Ternero le encargó marcas especiales a grandes jugadores, como Robiño, Maxi López, el Muñeco Gallardo, Carlos Tevez, entre otros. Incluso llegó a la selección, disputó un solo partido en el empate ante Ecuador en Quito, además de ganar el torneo de apertura. Deja Cienciano pasa por diversos equipos, abandona el fútbol por un breve periodo. Hasta que con 36 años toma la mala decisión de llegar a un deportivo municipal que atravesaba una complicada situación económica, esta vez en la segunda división. Lamentablemente acumuló su cuarto descenso. Finalmente se retira del fútbol e inicia su carrera como entrenador en el Afe Cosmos de la Liga de Surquillo. Además asume como jefe de la unidad técnica en sus divisiones menores. Y en el 2019 se encuentra en búsqueda de una oportunidad para seguir transmitiendo todas sus vivencias ahora como entrenador. El Dait peruano era un jugador desordenado, pero su físico le daba para correr por todos lados. Su empeño, disciplina y sobre todo confianza le sirvió para tapar muchas carencias técnicas. Si bien en algunas ocasiones se pasaba de revoluciones, nunca se sintió menos que ningún rival. Y para ti, ¿qué es lo que más recuerdas de Alessandro Morán? Y por fin este video llega con 13 saludos. Tenemos a Mauricio Molina, Pedro Luis, Asto Sánchez, Casiano Estrada, Donny Extreme, Diego Chagua Villanueva, Sainz, Fernando Gato, Lucas Hernández Castilla, Marco Durán, Daniel Vite, Julio Pérez, Andreus y Fabricio Ángel Ramos Asensio. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si deseas un saludo en el próximo video, solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like y activa la campanita. No olvides suscribirte, compartirlo y dejarme algún comentario. Bueno, eso sería todo. Nos vemos.